No viene de la boca Viene de la boca Ah no, de la panza Aquí en la En la pesca del salmón Andamos en un día de pesca Pues La verdad que Bien incrédulo porque no miraba ni uno Pero sí Sí, ahí ya hay salmoncitos Pues ese no lo podemos lograr Lastimosamente, pero Aquí estamos pues Iniciando la temporada del salmón Vamos a ver qué tal nos va Vamos a seguir luchando por otro más Pero Pero no No lo pudimos agarrar Y así es Pues entonces Les explico Iniciamos la temporada del salmón Pues ya han podido ver Algunos brinquitos Nos dio resultado Esta es la mosca que estamos utilizando El día de hoy En esta temporada Esta es la mosquita Miren ve Estoy utilizando así Con un destrocedor Esta línea Es una línea de 12 12 libras De fluorocarburo Estamos utilizando pues Una línea fly Un carretillo Pues Bastante sencillito Este lo había ocupado El año pasado Este carretillo En 5 o 6 Y la varita Pues que estamos utilizando El día de hoy Es una varita De 7 pies y medio Una varita bastante bonita Amigos Y vamos a Seguir luchando Porque Ya iniciamos esto Ya me emocioné Ya tuve dos intentos Y entonces Vamos a ver si la tercera Es la vencida Así que Iniciemos En esta temporada De pesca Del salmón Fichón Bueno amigos Uff Vale Bueno amigos Segunda pérdida La verdad que venimos a ver Nada más Supuestamente venimos a ver Si había salmones Pero Ya nos dimos cuenta Que si hay Fichón Fichón Bueno amigos Ojalá en este estilo Se me vaya Este si me gustaría Seguir Este si me gustaría Seguir Hasta donde Hasta donde fuera Porque la verdad que Este es el primero De la temporada Y no se como me vaya a ir Pero ya me canso Ya no Oh please A ver amigos Como nos va Bueno Estas son emociones Amigos Las emociones Que andamos buscando Ojalá que no se nos vaya Ojalá que no se nos vaya Ojalá que no se nos vaya Ojalá que no se vaya Ojalá que no se vaya Cuando se vaya Cuando se vaya Ojalá que no se vaya si no tienes mucha experiencia ya tienes 3 en y no puedo conseguir un bumb así es amigos vamos a ver así es porque ahorita están entrando a este río y ahorita tienen una fuerza de bárbara ahorita comenzaron a entrar comenzaron a entrar los salmones tal vez hasta ayer o hoy no sé que día pero yo hoy me vine a ver y ya los encontré aquí y ya tuvimos los primeros encuentros es algo bonito amigos usar estos carretes es algo bonito me gusta pero la verdad que uno tiene que tener mucha experiencia con él porque él me estaba explicando que así como ahorita que que venía ustedes pudieron ver que venía ese regreso demasiado rápido entonces tenemos que ser más rápidos dice porque ahí es donde se va porque lo que ahí sucede es que uno no tiene la capacidad rápido para enrollar entonces él dice que tenemos que darle así con vuelta rapidito para uno poder para uno poder este para uno poder ser más rápido cuando el el salmón se viene de regreso entonces la verdad que sí él tiene mucha razón en eso porque tenemos que ser más rápidos porque ahí es donde se les afloja el anzuelo de la boca y ahí es donde ellos se van es donde se van ¡Fichón! 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 ¡Qué fregada, amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Paquetes, cohetes! Se me enredó esto, miren, amigos. Se me enredó esto y el carrete no pudo seguir corriendo. Lastimosamente, amigos. Pensé que sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Fichón! 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 que él está sacando su pescado, vamos a cambiarle i'm just going to hand you your net so you carry it down there with it so what are you using? bone eggs? yeah, it's eggs, this is mario flying yeah, i need some love yet, he'll be here probably next week event oh, i'm using this nuke egg that one is in the last year i'm not catching one of these last year i'm going to put this, look friends, let's see what it looks like i'm going to Beef i'm looking at blue i'm going to go Lo vamos a cambiar por uno de los que yo he hecho Estos yo los he hecho, miren Estos son Hechos por mi Y digan ustedes, estos son artesanales Vamos a ver que Si podemos atrapar Alguno, porque ya se nos está haciendo Demasiado tarde Y aquí amigos, en la pesca El tiempo se va de volada Sacar un animal de esos amigos Es bastante complicado Pero bastante complicado Porque están Grandotes Y como acaban de comer No hace mucho que están entrando Ahorita comienzan a entrar Estos vienen con Toda la fuerza del mundo Y vaya que si están batallando Para sacarle eso Mira Que animalón Lo saco de la boca Y de la boca Si se lo puede llevar Una belleza Si no lo saca de la boca amigos No lo puede llevar Definitivamente no se lo puede llevar Lo ha sacado de la boca Y se lo va a llevar Por eso es que Chocó la mano con el amigo Porque Lo había sacado de la boca ¡Fожно! I've tried that before And that's alright I won't tell ya I don't get that technical I just grab a bag And I don't label him or nothing That's fine ¡Vamos! 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 Y estos corren pero de volada. ¡Qué belleza! ¡Una belleza, amigos! ¡Vamos! Vamos a ver de dónde viene. Esperamos y venga de la boca. No de la cola, no sé. No viene de la boca. Viene de la boca. ¡Vamos! ¡Ah, no! De la panza viene. ¡Ah! ¡De la panza! ¡Ah! 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 ¡Fuera! ¡Ah! No, yo creo que no viene de... De la boca. ¡No venía de la boca! ¡No venía de la boca! este es todavía una hembra y no me fijé bien pues la verdad creo que no venía de la boca entonces este ejemplar como no venía de la boca pues entonces tiene que ser liberado lastimosamente pues lo atrapamos del estómago y se tiene que ir en una foto de nuevo se apagó mi teléfono se apagó mi teléfono no la quiero golpear todavía no la quiero dejar ir bueno ya me voy listo ahí está y así es amigos esta no la atrapé de la boca entonces la vamos a dejar ir voy a dejar que agarre un poquito de aire y la verdad que me hubiese gustado el día de hoy verla atrapada de la boca pero no entonces le voy a dar un poquito de aire dame el teléfono bueno amigos pescadores la pesca del salmón ya está aquí así que bendiciones y hoy y hoy nuestra cuarta parte es este desecito hermoso así que que le vaya bien ahí está una belleza saludos amigos y pues los invito a que se queden en este canal si te gustó este video suscríbete bendiciones bueno amigos entonces gracias por por el apoyo bendiciones y así es como concluimos este videito de pesca saludos y bendiciones a todas las personas que nos están viendo que Dios les bendiga y vámonos al siguiente video pescando con cuque que seguimos en muchas aventuras igual que estas gracias